le damos la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras al senador por el estado de Tabasco, Ovidio Peralta. Senador Peralta, muy buenas tardes, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias, y pues aquí estamos listos para ver cómo podemos colaborar esta tarde. No, encantado de tenerlo aquí, como siempre, como todos los jueves, senador Ovidio Peralta, hoy el presidente López Obrador envió la propuesta, envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para que, en caso de aprobarse, se turne a la Cámara de Senadores. Si ya ha tenido tiempo de leer los puntos clave, la desaparición de los plurinominales en la Cámara de Diputados, y también la desaparición de los plurinominales en la Cámara de Senadores, la eliminación del INE, la creación del INEC, la eliminación del Tribunal Electoral, la eliminación de los mini-INES en los treinta y dos estados de la República, eliminación de las prerrogativas. ¿Qué lectura le da a esta iniciativa del presidente López Obrador? Pues mira, es una iniciativa que creo es muy progresista, que puede dar una respuesta a la necesidad para construir mayor democracia en nuestro país, sobre todo porque pues va a ser un reto para la oposición, o sea, esto es algo que les va a costar mucho trabajo apoyar, eso lo sabemos, pero creo que es algo muy interesante y muy importante porque nos va a poner a la altura de muchos países que tienen vanguardia en la cuestión electoral, sobre todo con el tema del voto electrónico, pero que se tiene que construir desde, pues desde raíz, que tenemos que arrancar todo lo que existe en este instituto electoral y crear este nuevo instituto donde, pues en primer lugar, los consejeros van a ser elegidos por voto popular, por la democracia de las mayorías, ¿no? Y que esto pues tiene que abonar a que podamos construir, como te decía yo hace un momento, una democracia en este país que tanto lo necesita, el que podamos bajar el 33% de la revocación de mandato para que sea vinculante, el aproximadamente tengo entendido que son como 11 mil millones de pesos menos que se ahorraría el presupuesto público que se puede utilizar para otros temas por la cuestión de las prerrogativas a los partidos políticos, y pues bueno, si cuando desde el año 2018-19, cuando se planteó que se disminuyeran las prerrogativas, cuando Morena regresó el 50% de sus prerrogativas, y que pues a ellos les causaba escozor, imagínate ahora cuando vean que la intención es de disminuir a tal grado las prerrogativas que solamente tengan dinero para las elecciones, para los procesos electorales, el que los OPLES desaparezcan, creo que también va a tener, va a ayudar mucho en esta burocracia electoral que existe en nuestro país, los tribunales electorales donde se pueda modificar la manera de cómo se toman las decisiones, ¿no? Porque pues benefician a quienes ellos quieren y a quienes, a quienes se mochan, entonces, o al mejor postor, la justicia electoral en nuestro país está al mejor postor. Entonces, esto creo que es muy necesario, pero sí, una vez más le vamos a dar la oportunidad a la oposición para que veamos los se desenmascaren. Aquí que estamos en sin máscaras, se van a desenmascarar porque vamos a poder volver a llamarles traidores lo más probable, porque se van a rehusar. El hecho de que, así como los senadores, donde una parte son de mayoría y una otra parte son de la primera minoría, creo que eso también va a jugar, o es la propuesta que va a jugar en la Cámara de Diputados, donde van a entrar quienes ganen la elección y también van a poder, van a tener oportunidad de entrar, digamos que los mejores perdedores, aquellos compañeros que también tienen un respaldo popular y que pues quedaron en segundo lugar y puedan también tener representación de las otras fuerzas que existen en el país, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante y que pues estaremos, como estuvimos en la reforma eléctrica, pendientes de los debates, pendientes de cómo pues se está manejando las posiciones que van a tener los compañeros que son contrarios a la cuarta transformación. Senador Ovido Peralta, uno de los temas importantes es el tema del voto electrónico. Digo, yo tengo problemas a veces para ingresar a mi cuenta de Facebook y ahí ando con un medio si la voy a perder, imagínese para la gente que pues que ve este tema del voto electrónico como un riesgo, no sé, hackeos, malwares, heridas al software, digo, que hay ejemplos a nivel mundial, pues bastante seguros del voto electrónico como lo podría ser Venezuela, digo, no lo digo yo, lo dice el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. La pregunta es, ¿hay garantías para que México transite a esta tecnología del voto electrónico, número uno? Y número dos, pues, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve como una garantía para evitar los fraudes electorales? Yo creo que sí, tiene que, pues, vamos a tener que ir migrando, así como ahorita hacemos reuniones híbridas, pues, creo que igual el primer saque va a tener que ser de esta manera donde se pueda votar en una casilla y donde al mismo tiempo también quien así lo desee, quien pueda, pues, lo pueda realizar de manera electrónica. Y esto, pues, obviamente va a ayudar a disminuir costos, tiene que ser una plataforma que sea muy segura y sobre todo yo creo que no, 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 o sea, no tenemos que pensar tan negativamente, sino pensar en que, pues, va a ser un nuevo INE que se va a construir de una mejor manera, donde más transparente y que puede tener la garantía de dar esta confianza a las y los mexicanos. En Estados Unidos, por, por correo postal te mandan tu cédula de votación, inclusive si estás fuera del país, lo pides a la embajada, te llega y ahí votas. Entonces, anteriormente, no, ahora que ya existe la posibilidad para algunas cuestiones de votar electrónicamente, inclusive en otros países, pues, esto yo creo que tenemos que estar cada vez más a la vanguardia y sobre todo porque este organismo electoral va a ser electoral y de consultas. O sea, el tema de la consulta ciudadana es un tema que está en boga y que cada vez vamos a tener mayor participación de las, de las y las y los ciudadanos. Entonces, por eso necesitamos hacer una estrategia que pueda vincularse en todo el país y sobre todo esto también tiene que ir acompañado del programa de internet para todos, donde en las comunidades más apartadas vamos a poder tener internet porque ahora el INE, por ejemplo, que nos ponía una página de internet para ubicar las casillas y la mayoría de las casillas estaban en lugares donde no había internet, ¿no? Entonces, era como una paradoja. Tiene que ir siendo una estrategia que va a ir avanzando poco a poco y que vaya pegada a la realidad. Senador Ovidio Peralta, hace un par de días el senador César Cravioto, se aventó una declaración ahí en tribuna, recomendándole, digo, lo tuvimos aquí en Sin Máscaras, en los reporteros MX, lo entrevistamos y todo, nos dijo que, pues, que no, que estaba descontextualizado, que era una recomendación, pero digo usted que, pues, ve todo eso presencial en vivo y en directo, dijo, y cito al senador César Cravioto, recomiendo que se porten bien los gobernadores de oposición, que no metan mano en el proceso electoral, y en una de esas hasta les damos una embajada, hasta se llevan una embajada, ahí como premio de consolación. Ese mismo día, si no me equivoco, estaba ratificando el Senado de la República, a Carlos Miguel Aizadamas, el diputado priista de Campeche, que traicionó al PRI y votó a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, estaban ratificándolo como embajador de República Dominicana, si no me equivoco, pues yo le preguntaría, ¿es así como se están haciendo las cosas? O sea, si alguien, pues no sé, un gobernador de oposición, que tenga en este estado, vamos a decir, por ejemplo, el gobernador Aispuro de Durango, si no mete las manos en el proceso de Durango, ¿se lleva una embajada? Mira, yo creo que, obviamente, tú sabes que ahí a la hora de debatir, son argumentos, hasta cierto punto, sarcásticos, ¿no? Para poder, pues mostrar el verdadero yo de la oposición y en su desesperación, pues obviamente estos temas, pues les puede mucho, les cala. Tan es así que Alito mandó a encerrarnos en el Senado el día lunes, mandó un grupo de jóvenes para que se manifestaran cuando se iba a hacer la votación del, de este embajador, en las comisiones del Senado. Entonces, esto, pues no, obviamente es desesperación que ellos traen, yo creo que el compromiso que deben tener los gobernadores, lejos de que si les van a dar embajadurías o no, que puedan ser nombrados embajadores o no, pues debe de ser compromiso con la democracia, que no metan las manos para que el proceso realmente pueda ser la voluntad del pueblo de México. El, el proceso que vivimos ahora con la revocación de mandato, pues eso fue lo que, lo que surgió, o sea, es el, el, el momento donde el pueblo salió a votar, donde ellos fueron y, 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 y es parte de esta democracia que está creyendo y que no hubo nadie, porque no hubo dinero de por medio, no hubo dinero de los partidos donde estaban, pues, buscando si estaban a favor o en contra, por eso la oposición no se metió, aunque deberían de haberlo hecho para, pues, promocionar que si tanto quieren que el presidente se vaya, pues hubieran ido a, a votar en contra, ¿no? Entonces yo creo que esto es un mensaje simplemente de que saquen las manos de los procesos los gobernadores, porque como ya dijo Mario Delgado esta semana en una entrevista, ¿no? De ocho gobernaturas al PRI, pues les quitamos ocho y les quedan cuatro y vamos por ellas, ¿no? Porque, pues, el pronóstico de estas próximas elecciones es que hay quienes dicen seis de seis y hay quienes dicen cinco de seis, ¿no? Ahí habría que ver a cuánto, de cuánto le vamos a poner a las apuestas para poder ir viendo cuántas se van a ganar, pero la verdad que la voluntad del pueblo de México, el hecho también de que esté esta propuesta electoral, pues los pone también en evidencia de toda la sociedad como se manejan las elecciones y por eso es que está, pues, en el, en la palestra ahí la opción de, de poder estar dando el escenario de una elección donde el gobierno, pues, busca incidir y otro escenario donde, pues, lo dejan a que el pueblo de México decida. Y la cuestión de las elecciones de los embajadores, recordemos que una cosa es la propuesta que el presidente hace y otra cosa, otra parte también del mecanismo es el, la aceptación que hace el país para que pueda darse, digamos, la buena voluntad, el beneplácito, exactamente. Y ya que tenemos el beneplácito, pues, obviamente, ya es que pasa al Senado para poder hacer la ratificación. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de, de Jesúsa, que está propuesta para ser embajador en Panamá y aún no se tiene el beneplácito por parte de Panamá. Entonces, esas son las cuestiones que a veces los de la oposición, pues, no ven el tipo de negociación a nivel de relaciones exteriores, cómo se tienen que hacer las propuestas para que, pues, esto puedan transitar en una mejor manera, ¿no? Ah, pero sí, ¿qué tal si fuera un, un gobernador panista? Capaz si estarían felices y aplaudiendo que alguien de su grupo, pues, estaría ahí buscando un espacio en el exterior. Senador Ovidio Peralta, usted es tabasqueño, usted es choco. Así que, este, eso es, 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 es obligar a la siguiente pregunta. El día de hoy, pregunta el presidente López Obrador a los diputados de la 4T, ha hecho un buen trabajo el secretario de gobernación, y todos dicen, sí, pero luego, se escucha, presidente, presidente, lo cual, pues, este, queramos o no, es este, un, un, un hecho bastante relevante en esta contienda presidencial a dos mil veinticuatro. Yo sé que usted es senador, pero no se lo pregunto por senador, se lo pregunto por tabasqueño. ¿Qué opina de este, este suceso en Palacio Nacional en torno a Adán Augusto López Hernández? Mira, creo que hay que, o sea, yo, yo lo veo en, en dos, en dos partes, ¿no? En una, en un primer lugar, el trabajo que ha hecho Adán Augusto López Hernández al frente de la Secretaría de Gobierno, ha sido un trabajo impecable, un trabajo donde ha hecho, ha ayudado al presidente en resolver muchos temas que estaban, pues, ahí atorados, ¿no? Entonces, él ha ayudado mucho en su trabajo como secretario de gobernación, en la política interna del país, en que se pueda avanzar muchos temas que estaban atorados, entonces, creo que en ese sentido, pues, hay que reconocer que sí ha hecho un muy buen trabajo. Y en la otra parte, pues, los tabasqueños somos muy políticos, somos muy orgullosos de ser tabasqueños, y así, el otro día alguien me preguntaba, ¿no? En en Yucatán, me decía, oye, ¿y cómo ves? Este, pues, mira, está, está Claudia, está Marcelo, está Monreal, ¿a quién crees tú que le va a tocar? Y le decía, mira, eso cuando se lo preguntas a un tabasqueño, pues, obviamente, un tabasqueño va a querer que otro tabasqueño siga gobernando, inclusive, me atrevo a decir hasta que pudiéramos pensar en apoyar a alguien del sureste, porque necesitamos que el impulso que está teniendo el sureste en este, en esta cuarta transformación, pues, se siga manteniendo. Lo que sí también te puedo decir es que necesitamos que la figura de quien sea quien represente a Morena en este, para este proceso electoral dos mil veinticuatro, pues, sea alguien que garantice que va a continuar con los ideales y con el proyecto de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso es lo más importante y lo que va a trascender, que podamos garantizar que el proyecto para el dos mil veinticuatro pueda ser un proyecto que afiance, que fortalezca y que continúe con todo esto que ya se sentaron las bases para que podamos desarrollar el sureste de México y también el centro y el norte del país donde, aunque ha sido más evidente la inversión hacia el sureste, los proyectos más importantes, pero que también puedan haber condiciones en el centro y en el norte del país, pues, de un desarrollo más fuerte. Mientras ese tabasqueño no sea Roberto Madrazo, todo bien, senador Peralta. Senador Ovidio Peralta. Hay de tabasqueños a tabasqueños. Ahora, tú platícame, ¿cómo ves tú la propuesta? No bueno, no bueno. Ahora sí que este, ahora sí que soy este dueño de mi silencio, senador Ovidio Peralta. No, no bueno. Este, yo lo que sí puedo decir es que hay una baranja, una baraja amplia, amplia para que la 4T tenga una continuidad por lo menos de tres décadas en el panorama actual. Ojalá en la sucesión presidencial logren ver este hecho y de que el objetivo no sea 2024, sino que sea 2024, 2030, 2036, 2042 y así. Porque yo creo que eso es lo sustancial, que la 4T dure el triple de lo que duró el PRIAN en el poder y yo creo que hay muy buenos elementos para darle continuidad a la cuarta transformación. Senador Ovidio Peralta, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras, en los Reporteros MX, donde lo podemos seguir, donde podemos estar atentos de todas sus actividades legislativas, porque la gente está bastante interesada. Muchas gracias, pues como todos los jueves les comparto, mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, están ahí, pues transparentamos todas las actividades que realizamos y les invitamos a que nos sigan, a que nos ayuden ahí con un like y compartir para que más personas puedan estar enteradas y puedan ver el trabajo que realizamos día con día en los diferentes espacios que estamos apoyando. Y bueno, es arroba Ovidio Peralta S. Y muchas gracias, Manuel, por permitirme colaborar semana a semana en este importante programa. Un privilegio tenerlo aquí, senador Ovidio Peralta. Muchas gracias, como siempre, por el compromiso. Lo vemos ahí en movimiento. ¿A dónde se dirige, senador? Si se puede saber. Estoy en la Ciudad de México y voy a Sinaloa. Voy rumbo al aeropuerto porque voy a Sinaloa. Voy a visitar allá al gobernador Rubén Rocha. Excelente. Pues ahí estaremos atentos de su actividad con el gobernador Rubén Rocha. ¿De qué va a platicar con él? Pues él fue, es un compañero senador, era mi vecino de escaño en el Senado y vamos a aprovechar de que tiene un evento el sábado en Badiraguato, Sonora, donde va a iniciar un proyecto de como tipo audiencias, donde va a llevar, se llama gobierno en movimiento y va a llevar a las comunidades más apartadas y va a iniciar desde Badiraguato, que es de donde él es, y pues vamos a hacer eso. Y bueno, y también comentarte, vengo llegando de Mérida también, este, estuve en Mérida. O sea, se va a dar un punto de la república al otro. Sí, pues así para poder sacar la chamba. Excelente. Pues muchas gracias, senador Peralta, por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Le enviamos un fuerte abrazo y éxito en sus actividades. Gracias, igualmente. El senador Ovidio Peralta, entrándole Sin Máscaras. Échale, Adri. Máscaras. 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 Gracias.